Ocupa una superficie de 10 hectáreas, es decir, 10 campos de fútbol. Se calcula que hay 700.000 toneladas de ruedas y se encuentran a unos metros de las primeras viviendas. Fabiola es una de las vecinas afectadas y nos enseña las vistas desde su casa. Teme que se pueda producir un incendio. Realmente estamos muy cerca, no sé si habrá 300 metros hasta el vertedero. Sí, es cierto que es peligroso. El viento aquí sopla bastante. ¿Imaginan la situación en verano a 40 grados? Me da como cosilla, el que pueda prenderse en algún momento fuego. Fíjate si se prende una cerilla con las calores que hay aquí y tal, la que se podría liar. Y aparte creo que puede ser contaminante los residuos esos. Pero todos piensan lo mismo. Eso estéticamente es feo. Lo suyo es que lo quiten. No creo que traiga nada bueno, la verdad. Este vertedero de neumáticos tenía como función el acumular ruedas para luego ser vendidas o recicladas. En el año 2005 se suspendió su actividad, pero a día de hoy continúan aquí. Según el alcalde de Seseña, el problema está en vías de solución y hay varias empresas interesadas en adquirir los neumáticos. Pero llevan ya siete años en el mismo lugar y no las han retirado.